Y esto es la magia musical Para todos los solideros del mundo Literato Lejos de aquí encontré un amor Que me entregó su colección Yo la miré, nada más gozó Le sonreí y ella me miró Es un amor grande, ya lo sabe Dios Una mujer, vega, que ya me llegó Y en los estudios, los ángeles Vamos a gozar Lejos de aquí encontré un amor Que me entregó su colección Yo la miré, nada más gozó Le sonreí y ella me miró Es un amor grande, ya lo sabe Dios Una mujer, vega, que ya me llegó Es un amor grande, ya lo sabe Dios Una mujer, vega, que ya me llegó Se va la cumbia Y fue el amor Y el saludo va A toda mi raza Es la unión americana Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos, tenerlos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Dame cariño y con ternura Gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Y con mucha pasión Dame cariño y con ternura Gracias mi corazón Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Que sigue la cumbia Y que repiente el sabor Como dice que dice Y tirano Y el saludo va Para publicidad de Rubí Hasta Los Ángeles, California Para toda mi gente Que radica en la Unión Americana Oye que su cosa Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Ojos bonitos Cara bonita Mil razón de existir Carita de ángeles De mi vida Sin ti no sé vivir Ojos bonitos Cara bonita Mil razón de existir Carita de ángeles Carita de ángeles De mi vida Sin ti no sé vivir Ojos bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Tenerlos es un placer Para todos los solideros Oye, como goza Oye, como goza Oye, como goza Escucha esta canción que canto para ti Yo sé que si la escuchas te acordarás de mí Escucha esta canción que no puedo evitar Cantarte con el alma después de aquel adiós No sé cuánto tiempo esto me solo Solo sé que el corazón se echa frío por tu adiós No sé cuánto tiempo esto me solo Solo sé que el corazón se echa frío por tu adiós Tus figuras tan hermosas se perdían en la tierra Y mis lágrimas de amor se confundían con la lluvia Tus figuras tan hermosas se perdían en la niebla Y mis lágrimas de amor se confundían con la lluvia Ay amor Para todos los enamorados Goza, goza Escucha esta canción que canto para ti Yo sé que si la escuchas te acordarás de mí Escucha esta canción que no puedo evitar Cantarte con el alma después de aquel adiós No sé cuánto tiempo esto me solo Solo sé que el corazón se echa frío por tu adiós No sé cuánto tiempo esto me solo Solo sé que el corazón se echa frío por tu adiós Tus figuras tan hermosas se perdían en la niebla Y mis lágrimas de amor se confundían con la lluvia Tus figuras tan hermosas se perdían en la niebla Y mis lágrimas de amor se confundían con la lluvia Y el saludo va para publicidad de Rubí Hasta Los Ángeles, California Sabor y Cumbia Y este se les tiene el sabor Para que me vayan los goces ¡Cumbia, cumbia! Goza Y como dice que dice ¡Gruco inspirado! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Lejos de ti ¡Qué tensa y qué dolor! ¡Qué dolor nuestro terminó! Porque solo estoy, porque sin tus besos, sin tu amor, ya no brille el sol Como duele, como duele un adiós, hace perder la razón No es de mi corazón, mi soledad en mi interior Como duele, como duele un adiós, es un veneno mortal, una ansiedad que me quema Y me hace llorar Sigue la cumbia Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Como duele el corazón, mi soledad en mi interior Como duele, como duele un adiós, es un veneno mortal Con ansiedad que me quema Y me hace llorar Música 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 Buscas placer Amor ¡Por qué nos vamos! 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 ¡Adiós! ¡Por qué nos vamos! 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 ¡Por qué nos Augustanos! ¡Por qué nos vamos! ¡Moment月 225! Y noches oscuras En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón, 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 corazón Yo quisiera estar contigo Pues a mí tocó me di el error Un estúpido error Estaba dando su compasión Y un encuentro de silencio Ha perdido la paciencia Que puedo hacer con esto Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Y un encuentro de silencio Ya ha perdido la paciencia Que puedo hacer con esto Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Y un encuentro de silencio Y un encuentro de silencio Goza, goza Para todas las chicas solideras Oye como goza Anteo Jenny Gómez Para las chicas solideras Oye que sabor Grupo Liberato Lloro mi amor Sabes que te extraño Nunca jamás te olvidaré Es un amor que quedó por siempre Escucha bien, no se acabará Será que tú y yo somos uno solo Que tu corazón vive junto a mí De ver que quedó en ti para siempre Pase lo que pase no te olvidaré Y el saludo va Para la poblanita de Zacapuasta Puebla señores Goza, goza Hoy no más ¡Gracias! ¡Gracias! Lloro mi amor Sabes que te extraño Nunca jamás te olvidaré Es un amor que quedó por siempre Escucha bien, no se acabará Será que tú y yo somos uno solo Que tu corazón vive junto a mí Duerme que quedó en ti para siempre Pase lo que pase no te olvidaré Será que tú y yo no te olvidaré Será que tú y yo somos uno solo Será que tú y yo somos uno solo Que tu corazón vive junto a mí De ver que quedó en ti para siempre Pase lo que pase no te olvidaré Tengo un sabor de rumbia ¿Y cómo dice que dice? Un saludo va Para la publicidad del buronito Y la te olla Y después en Puebla Goza Y sigue la cumbia Como dice Liberado Liberado Ya se acabó El sufrimiento El sufrimiento Que sentí en mi corazón Toda la vida Ya soñé con este amor No has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Una mirada Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convertido en mi vida Pues en ti siempre existe la alegría Tú eres el salón que me guía Siempre soñaba O que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando en tu cara Quiero que seas siempre tú Que siga la cumbia Goza, goza Goza, goza Dale suave, goza Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Y ahora mira, te has convertido en mi vida Pues en ti siempre existe la alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Quiero que seas siempre tú Chau 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 ¡Suscríbete! Y este es el estilo de sabor ¡Gosa, goza! ¡Huy, huy, huy, no! ¡Vamos! ¡Grupo Literato! ¡Grupo Literato! Estamos tú y yo Aquella noche de amor Corazón, tú vistes dos Por otro amor, te irás de mí Ya no lo he vuelto a olvidar Tú eres parte ya de mí Tanto tiempo junto a ti Me enseñaste tú a ser feliz Llegó ese amor ¡Cumbia, cumbia! Por toda mi raza Oye, como goza ¡Grupo No! ¡H um! ¡H um! ¡Grupo Literato! ¡H um! ¡H um! ¡H um! ¡H um! ¡H um! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Ven a mi. 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 Ven. Ven a mi. 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 de ti, por favor, ven. Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos, si no estás aquí. Ven a mí. Ven que mis manos son de ti, acarician el aire, si no estás aquí. Ven a mí. 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 Para Miguel y Isma, hoy en Pico Goza Grupo Liberado ¿Quién sigue la cumbia? Goza, goza Allá en Santa Isabel, Atemba Para toda mi gente Hoy en Pico Goza, como dice Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual jugué dejé de al niño Con él las ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Pues dejaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes filas de rosas Y mi alma está llorando Ahí para Timo Con visitantes, bronito Allá en Ateoya Hoy en Pico Goza Música 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 Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cuando que deje de alineo, con estas más visiones Me resulta como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal es mi delirio Música Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, fue esta carna experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de gozas, y mi alma estoy llorando Música Música ¡Suscríbete!